Las obras que se están realizando en la Ciudad de México y las que se tienen proyectadas para el presente año no están en riesgo a pesar del recorte presupuestal, así lo señaló el director de obras de la Ciudad de México, Edgar Pugui. Creemos que en la ciudad el recorte presupuestal no va a afectar seriamente el programa de infraestructura o por lo menos así nos lo indican ahorita los indicios que tenemos, lo cual creo que va a ser muy bueno. El secretario de obras destacó los retos que fueron superados y que tuvieron gran impacto para la población como la remodelación de la línea 12 del metro y la puesta en operación de la línea 6 del metrobús. Sin embargo, dejó en claro que aún falta infraestructura en el transporte público. El tema de la movilidad se ha convertido no en una moda sino en una necesidad y me parece que a la ciudad le hace falta mucho que invertamos en temas de infraestructura para el transporte. Para el presente año se tiene contemplado concluir con las obras del paso a desnivel de Chirubusco y Tlalpan, Insurgentes y Río Mixcoac, la licitación para el Hospital General de Coajimalpa, el Tren México-Toluca, la autopista urbana hacia la caseta de Cuernavaca y la ampliación de las líneas 12 y 9 del metro hasta observatorio. Para ello se toma en cuenta tres factores muy importantes. Uno, buscar que las formas de construya sean modernas, o sea, buscar ya métodos constructivos innovadores. Por el otro lado, buscar ya que nuestras obras tengan ya algún elemento de sustentabilidad y estamos buscando ya quizás tener obras ya totalmente sustentables, quizás en alguna escuela, en algún hospital, estamos trabajando en ello. Y por el otro lado, quizás en accesibles. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.